Siempre nos reunimos una vez al mes, donde sacamos la problemática de cada región, los puntos estratégicos para combatir diferentes tipos de patología y llegamos a la conclusión de adelantarnos a diferentes enfermedades con mecanismos preventivos, entre ellos el virus incitial respiratorio. Ahora estamos trabajando en este momento para que el ANMAT trate de aprobar estos productos que son anticuerpos monoclonales para actuar de forma preventiva, porque con el tema de la vacuna hay un largo camino. Algo para nosotros muy importante, vamos a hacer el COFESA el 28 de julio, histórico porque desde la gestión de Gustavo Sainz es la primera vez que se va a realizar acá, en donde nosotros vamos a contar nuestro proyecto de salud, la proyección que tenemos hacia el futuro y sobre todo marcar y mostrar nuestro plan de salud a toda la Argentina. Estamos trabajando de forma federal, lo que pide en reiteradas oportunidades el señor gobernador que quiere una salud federal igualitaria en cada rincón de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!